¡Me quiero ver esto! Una semana pasó ya y la polémica va a quedar para siempre. Pero ahora hasta Santiago Jiménez le entró a ese tema de la final y el penalti para el América. En un live que estaba haciendo en Instagram desde la concentración del tri, al bebote le preguntaron qué opinaba de esta polémica jugada en la final de la Liga MX y esto fue lo que dijo. Si soy honesto... Para mí sí era penal. Como ven cracks, ahí está la opinión de Jiménez y ya sabemos qué es el este sobre esa polémica jugada. El Pachuca se ganó su lugar en el Mundial de Clubes con toda justicia. Y como fuimos viendo a lo largo de este semestre, lo hizo con muchos jóvenes y jugadores con experiencia que fueron importantísimos. Eric Sánchez fue uno de ellos y parece que se despide de los tuzos luego de otra muy buena temporada. No confirma que se va, pero el chiquito deja muy abierta la puerta a una salida del equipo. No lo sé, no lo sé. Por lo mientras tengo que disfrutar. Sea mi primer partido o mi último partido, tengo que disfrutar, tengo que hacer aquí. Bueno, ya después vendrán cosas, pero si me toca irme, me voy campeón, es lo que me llena de orgullo. Si me voy, me tengo que irme campeón. Les agradezco a toda esta gente el apoyo. Hoy llenaron todo el Hidalgo, apoyaron en todo momento. Bueno, solamente saben el press y mi representante si me toca ir o no. Almada, que sigue dejando huella con otro título, también habló sobre su equipo, con su estilo siempre serio frente a los medios de comunicación. Una satisfacción muy grande porque llevamos un tiempo en el club, es la cuarta final. Pachuca es el equipo que ha sumado más títulos en los últimos 25 años, sumando los campeonatos locales e internacionales, cosa que nos alegra mucho porque es una gran institución. Volviendo al tema del chiquito, ¿creen que por fin encuentra su salida rumbo a Europa? Dennis Tecloese trabaja en el Feyenoord, pero ya tuvo su paso por el fútbol mexicano en varios clubes y hasta en selección. Este directivo neerlandés fue puesto como opción para tomar el lugar que Fernando Hierro dejó en Chivas, pero no será. El propio Tecloese descartó que pueda regresar para trabajar en el rimaño. En los próximos días se deberá ser oficial quien toma el lugar del directivo, que se fue a Arabia a trabajar con Cristiano Ronaldo. Cracks, este miércoles la cosa se pone seria para México enfrentando a Uruguay. Y aunque todavía no están completos, pues habrá bajas como Fede Valverde o Ronald Araujo, Marcelo Bielsa dio a conocer la lista de los que van a estar contra el tri y sí aparecen nombres interesantes como José María Jiménez, Matías Olivera, Ugarte, Bentancur, Pelistri y Darwin Núñez, quien es la principal figura de esta convocatoria. Ya veremos cómo le va al equipo mexicano contra los charruas. Esto fue todo por el video del día de hoy, cracks. Muchas gracias por siempre informarse con nosotros. Recuerden dejarle su like a este video, compartirlo y comentar. Aquí les dejamos las redes sociales y los links de los canales hermanos de cracks. Yo soy Iraíz y nos vemos en un grupo.